hola chicos como están ahora mismo estoy caminando para el parque no les enseño mi cara porque realmente me acabo de levantar entonces estoy un poco hinchada hace mucho frío aquí está como a 5 grados y ya se siente como que medio o sea que al principio a 5 grados era como normal pero ahora como que se siente que tú te puedes congelar fácilmente hoy es 2 de diciembre del año 2009 obviamente y se supone que hoy es media libre no tengo clases en la universidad entonces aparte hoy se termina la cuarentena el confinamiento de un mes estaba loca por terminar estoy súper feliz así que nada yo creo que esos son mis planes para hoy cualquier cosa se le enseño más tarde ahora voy para un parque que se llama queen's park que está cerca de mi casa es súper lindo aquí todos los parques son lindísimos y la gente usualmente va a caminar todo el día o a pasear a los perritos o a sus hijos así que ellos todos saben no 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 Así que también voy a pasar por la biblioteca porque se supone que me quedé con unos libros pero como se acaba el confinamiento tengo que llevarlos así que probablemente me acompañen ahí también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.